Uh, la, la, la Viajar es vestirse de loco Es decir, no me importa Es querer regresar Es andar valorando lo poco Saboreando una copa Es desear empezar Mi nombre es Aline Y te invito a vivir Chazupa Ahí la luna está en la ruta Pero es mi Chazupa La que sonríe así Tal vez es el secreto De tu río al navegar O tal vez son las caritas Las chazinas que sonríen Chazupa te llevo en el alma Y en el corazón El mundo renace contigo Chazupa soy yo Ay, Chazupa te llevo en el alma Y en el corazón Chazupa eres toda mi vida Chazupa soy yo Soy yo Soy yo Soy yo El sol en cada árbol Que ilumina al amanecer Tur, tur, tur Tier, tier, tier Es el paucar Cantando para mí Los sapitos Los sapitos y las garzas Hacen una bella danza Que me mueven con ternura Me llenan de sabrosura Las montañas en sus senos Me alimentan de lo bueno Como late, me embeleza Es el ritmo de mi vida Chazupa te llevo en el alma Y en el corazón El mundo renace contigo Chazupa soy yo Ay, Chazupa te llevo en el alma Y en el corazón Y en el corazón Chazupa eres toda mi vida Chazupa soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Chazupa te llevo en el alma Soy Alina Chazupa te espera Contáctame Chazupa eres toda mi vida Chazupa soy yo Chazupa te llevo en el alma Y en el corazón El mundo renace contigo